Aquí en Zapetesburgo, Francia y Bélgica jugaron el último partido de esta sede en el Campeonato Mundial. Ganó Francia, pero es lo de menos. Se dieron la mano como hermanos y como queremos que sea, siempre en este deporte. Una verdadera fiesta y nada más. Francia ganó y es finalista por la calidad de sus jugadores y sobre todo porque ha mostrado un gran equipo. Buscará su segundo título el domingo. También en las semifinales, qué importante fue ver a los hinchas de todos los equipos expresando sus emociones con respeto, o en el estadio, o en el teléfono móvil, o en su conmutador. En el Mundial las agresiones en las redes han disminuido considerablemente. Un ejemplo de tolerancia hacia los simpatizantes de los otros equipos que siempre debería existir. Y si pasamos hoy, creo que la final va a ser bien. ¡Bajemos el tono! ¡Bajemos el tono! Está claro que es posible opinar sin agresiones, porque todas las opiniones son válidas siempre y cuando se expresen con respeto. Piense que cada cosa que dice o escribe puede afectar a otros usuarios en las redes sociales. Aquí en San Petersburgo, o en Moscú, o en cualquiera de las sedes donde se ha jugado el campeonato mundial, se puede opinar respetando al rival, respetando las opiniones adversarias en las redes sociales. No lo olviden. ¡Bajemos el tono! ¡Bajemos el tono! ¡Bajemos el tono!